Luego de las declaraciones del cementero Pablo Aguilar, quien dijo que consideraba al técnico argentino Antonio Mohamed como su padre, el estratega de los rayados expresó que sería un gran regalo, en son de broma, que deje ganar al Monterrey en su duelo de este sábado ante Cruz Azul en el Estadio BBVA. Bueno, esto es como siempre, si soy el padre que le deje ganar al padre, eso sería un buen regalo para el padre, ¿no? Así que eso vendría muy bien. No, le tengo un aprecio muy grande a Pablo, seremos rivales por 95 minutos y les queremos ganar. Así que me pone muy contento que esté de regreso y bueno, que siga haciendo carrera y cumpliendo sus sueños, que es un luchador incansable.